saluditos, saluditos hartos apartamentos, miren, saludos, aquí andamos que tal por estas fechas saludos, miren, aquí andamos que tal, que tal saluditos saludos 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 Saluditos, miren aquí andamos Saludos, que dice mi linda gente Comenten, compartan Saludos Saludos Que tal Saluditos Que tal, que tal Saludos 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 Gracias por ver el video 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 Saluditos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Saluditos 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 Continuamos con el recorrido Saluditos 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 miren aquí andamos que tal que dice mi linda gente aquí desde lo que es Windsor California saludos saludos ahí para toda mi linda gente toda la gente que siempre nos sigue aquí por lo que es Radio El Compas Hoy Una radio de puros compas y también ahí por lo que es MyTunin Radio FM y Zeno Radio FM Así es de que saluditos mi linda gente número de Whatsapp 707 2283576 y con gusto Ahí los complacemos y con gusto pueden pedir mandar sus saluditos Y allí con gusto los complacemos claro que si así es de que saludos Ánimo aquí andamos miren aquí de lo que es Windsor California saluditos Que tal que tal miren Aquí andamos con toda la actitud del mundo Que tal que tal mi linda raza ánimo Saludos ahí está la gente de Oaxaca la gente de Guerrero La gente de Michoacán que dice allí la gente de Opongio La gente de Huacuaro, Napísaro, Erongarícuaro, Yotatiro, La Zarzamora Sin Ciro, La Tenencia Lázaro Cárdenas No se diga pues allí también San Isidro que tal Allí la gente de Pichátaro, Uricho, Jaracuaro, Orocutil Todo lo que es La Rivera saluditos Y aquí andamos miren Ánimo Que tal, que tal Saludos, saludos 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 Que tal, que tal No, 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 no. Ánimo, aquí andamos con toda la actitud, miren, saluditos, aquí lo que es Windsor, California, saludos, comenten, compartan, sigan la plataforma de YouTube, allí como el CompaFroy y Radio El CompaFroy, así es que allí comenten, envían los videos, allí que subimos en las plataformas, así es que saluditos y aquí andamos, miren, ¿qué tal? Saludos, saludos. Y aquí andamos, aquí andamos, comenten, compartan, denle me gusta, y con gusto, les compartemos videos, aquí en lo que es el norte de California y sur de California, así es de que saluditos, ¿qué tal? Bien, ánimo, ánimo paisano, saludos, claro que sí, saluditos. ¿Qué tal, qué tal? Con gusto, les compartemos los videos, así es de que aquí. Comenten, compartan, allí para que haya más seguidores, allí con sus amigos, familiares, con toda la gente que los rodea. Claro que sí, así es de que saluditos, miren, aquí andamos. ¿Qué tal? Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos, ¿qué tal? Saludos, saluditos, saludos, 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 los saludos del compa Froy, aquí andamos con toda la actitud del mundo. Saludos, saluditos. Saludos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.